No le soy nosotros y estamos aquí en Valorant Me cago en el chino, la mierda Gemma, vamos a salirnos ¿Por qué? Mira, que van quitando a Jet, hombre No, no te cojas a ese Que no sabes usarlo, lo voy a fijar Sí, sí Es que encima, ¿qué más te da a Jet? Si son lo único que es, no utilizas las habilidades Sí que las uso Los cuchillos, el salto Y el speed, lo uso Y los humos Los humos te los voy a meter por el coño al final Me he pasado que matas ofendido O sea, llorar a la llorería, porca Ya no te dejo matar una avestruz en mi boda O sea, ahora con más razón todavía lo voy a hacer Corei ¿Qué? Destrozando nuestra boda cutre en un bar de pueblo Matando una avestruz Corei, ¿tú quieres que te destroce la boda? O sea, tú solo tienes que... Si, la cima de la avestruz, sí Corei ya tiene el traje de nuestra boda ¿Ah, sí? En pijama Joder, mola En pijama y chanclas y cartecines con las chanclas Pero, Jema, ¿tú no entiendes que este personaje El personaje que tengo yo en este mapa Viene de puta madre? ¿Eh? ¿No ves que...? ¿Qué has hecho, tío? Mira, ya está Ya te... Alguien ha... Se ha salido Ya puedes cogerte la jet Puta madre, puta... ¡Buah! ¡Este mapa sí! ¡Venga! Ganadísimo, señor Ganadísimo Madre mía, más rápido que la propia jet ¡Corei! ¿Dónde estás, coño? Aquí muriéndome ¿Por qué cojones no juegas con nosotros en el bar? ¡Corei! Que nosotros somos malísimos también ¡Claro, hombre! Acabo de quitar a Gema del canal No pasa nada ¡Corei, este está frío! Josema, a partir de ahora Jugamos en el barrio ¿A partir de ahora se programó? Sí, porque has hecho eso, Corei ¡Perrito malo! ¡Perrito malo! Creo que Corei ya no quiere oírte, Gema Creo que Corei ya no te quiere Nadie quiere el señor Toco ¿Sabes quién te querría, Gema? ¿Sabes quién te querría? ¿Un avestruz si lo crías desde pequeñito? Sí, para luego matarlo Para luego matarlo yo Nadie se hace gay por el señor Toco Buah, me acuerdo Me acabo de acordar lo de Aquella vez cuando estábamos en Cuenca Y de repente se coló un gato en las escaleras ¿Eh? Y Ángel en plan de Hostia, hay un gato Y yo en plan de Buah, se lo voy a meter a correr No es verdad Hijo de puta Ah, pero a Gatito le gusta Corei Sí, bueno ¿Qué hace el gato? ¿Qué ruido hace el gato? Corei de pequeño ¿Quiere hacer gato y Corei? ¡Aaah! Y su madre Oye, creo que este niño es autista Ay, a este niño Este niño Algo le pasa Este niño no El golpe que le dimos Manolo El porro ese que me diste cuando estaba preñado No me lo tenía que ver el fuego ¿Qué hace el gato? Venga, la primera ronda Es una apuesta de riesgo O sea, tienes que comprar O sea, tienes que gastarte las Tienes que quedarte a cero con lo que puedas La primera ronda da igual que compre yo, ¿no? Lo que importa es que piense ¡Claro, claro, claro, claro! Mira, de hecho voy a vender los humos Porque ya no necesito Gema ¿Te parece bien? Oye, eh ¿Qué te pasa, Gema? Pues que están todos por ahí No hay nadie en... En... En C Ni en B ¡Hostia, hostia, hostia! ¿Qué esperaba? ¿Dónde estaba yo? Gema, cuidado, eh Ahí, ahí, ahí Gema, venga Que te la haces Queda un enemigo ¡Uh! ¿Dónde estaba? ¡Hijo de puta! Intenta no te... ¡No! ¡Clipollas! ¡Pero sea! ¡Uh! Gema, 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 Gema No pasa nada, no pasa nada ¡Uh! ¡Gema! Voy a reventarle la cabeza, eh Voy a tirarle bombas ¡Ah! ¡Clipollas! ¡Clipollas! ¡Tío puto retrasado de mierda! ¡Noob de los cojones! ¡Gema! ¡Por favor! ¡Bravo luego! ¿Dónde vas? ¿Con Laura? ¡Oh, tío! ¡Puto nub de mierda, loco! ¡Tío! ¡Tanto humo de los cojones! ¡No veo una puta mierda! ¡No! ¿Dónde están? ¡Veo la spike! ¡Fuck! ¡Joder! ¡Fuck! ¡Uf! No sé para qué... Gema, ¿para qué grabo Valorant? Si yo... Es que... Me... Me... Y no quiero enfadarme en directo porque luego Ángel me dice... ¡Fadica! ¡Fadica! Pero vamos a ver... Sois todos uno a pedazo de... A ver... Por favor... En C no hay nadie ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Pero bueno! ¡Ven, ven, ven! A ver... Gemma... Gemma... ¿Qué? Podemos irnos a jugar viva piñata, lo sabes, ¿no? ¿Te gusta Barbie? No lo he probado nunca, fíjate Pero si es mejor que esto... Es un buen juego para probar, ¿eh? Deberíamos probarlo Sí, ¿verdad? Es un buen momento Pero vamos a ver, por favor Es que cambian mucho, tío, de sitio Y en C no van y Cristo Da igual, Gemma, tú y yo juntos No, Gemma, tú por... Bueno, sí, tú por ese turno de ahí Ey ¡Joder, tío! La reina de los cojones ¡Ayudadme! ¡Hola! ¡Adiós! Están en C Solo queda un jugador Entra, entra, entra Que no... O sea, no... Shiftea, pero otra vez están ahí Están ahí plantando ¡No! ¡Tío! ¡Qué rabia! Por favor, Gemma Quiero irme a mi casa O sea, quiero jugar otras cosas ¡Deja de llorar! Vale Vamos a jugar, Nan Que hasta que nos subamos ahora No vamos a parar Es muy claro ¡Pero Gemma! Madre mía Sería un buen... Sería el momento perfecto Para dejar valor, ¿eh? Lo sabes, ¿no? Lo sabes tú, lo sé yo Que no, que no vamos a tiltearnos Venga, va, da igual Podemos perder No pasa nada Tranquilamente Vamos a ver Pero vamos a ver Gemma Es el momento perfecto No, no Que me gusta Me gusta jugar al valor, pero ¿Te gusta jugar al valor, o no? Sí Pero cuando ganas, ¿verdad? Esa zora me ha matado a mí No, ya Pero Hijo mío Dime qué sentido ha tenido eso Lo he visto, lo he visto Gemma Dile a Clara Dile a Clara Dile a Clara Que venga a jugar Clara no puede jugar rancio Con nosotros ¿Por qué? Porque es oro Pues que se haga otra cuenta A mí que me cuentas Que se haga otra cuenta Y cuando nos pase Que la borre y se haga otra Me cago en mi puta vida Tío Es que Uff No puedo Es que son gilipollas No saben ir En los sitios Donde hay que ir Tengo dos Tengo dos Atención Antes Mierda ¿Pero lo va a atrapar? Ya, pero es que lo hacemos Creo que no sé qué ha dicho ¡Buah! ¡Qué ratas! ¡0-6, Gemma! ¡0-6! No, no, no ¡Nada, nada, nada! No, 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 no ¡No! ¿Por qué hay tres en... A Pablo Dile a Pablo que venga a jugar Que Pablo quiere jugar, seguro ¡Corey! ¿Estás ahí? ¿Corey no está? Ah, ¿Corey se había ido, gero? Voy a hablar con Pablo A ver, ¿dónde estás? ¿Es seguro que quiere jugar? Ya estamos aquí Quizá podamos ganar una A ver Yo he dicho Que sea web de no Vale, vamos a ver si están siempre ahí Espérate, creo que me han contestado Tápate el mapa, Josema Sí, verdad Eso Me están viendo, ¿verdad? No lo sé, pero tú tápatelo Que tú no sabes nunca, que son muy cabrones Que Leviathan A ver, sí que tiene 300 seguidores, pero unos guiris La La miraron Hey Correy, compañero Dime Te echo de menos Yo también ¿Por qué no vienes con nosotros? Estoy viendo Harry Potter 5 Me estoy acudriando, Josema Son unos camperos de mierda Hijos de la gran puta Que era un hombre ¿Cómo? Se habrá ido a plantar a otra Jajaja Jajaja Quedan 20 segundos Spike colocada Wait Gemma, vengo de A Fe, tío Fe ¿Español? ¡Hijo de puta! Venga, campeón No te ha dado más mil los cojones Ya, pero eso sirve de lo más pero Ya, pero me lo lleva por delante Ha perdido su arma Se joda Por hijo de puto Gemma Te odio, lo sabes Mira, yo ahora mismo Me quiero morir Vale A ver Cuidado Es que los hijos de puta Me siguen a la visa ¿Qué pasa? Está aquí o no A ver Está plantando en B Spike plantada Desactiva, desactiva, desactiva Desactiva, desactiva Gema Solo queda un jugador ¿Qué hijos de puta? Es que tío Esa tía tiene 40 personas más Me cago en mi puta vida En serio, tío Que asco de juego Pero vamos a ver Putos camperos de mierda No me voy a filtear No, yo tampoco Yo tampoco me voy a filtear No estamos filteados No Me cago en mi puta vida Es que no puedo más Me quiero morir, tío Es que me quiero morir Con lo guapo que estaría ahí Y de repente irse Y ya está 20 minutillos de mierda Bueno, Kranda Iba a hacer algo Directo de Among Us ¿No? ¿Qué? Venga, para tu casa ¿Sería yo algún aspecto Este tío Aquí 1-9, Gema Ya podemos irnos Una, una Venga, que se remontamos Madre mía Gilipollas Venga, que se remonta Se remonta A ver, que estamos jugando Efectivamente, Mixwell No sé qué es Kumbug En el otro equipo No sé qué es Kumbug Pero creo que es como aborto ¿No? Algo así Probablemente Kore, infórmate Que es Kumbug ¿Qué? Kumbug 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 Volver Imagínate que estás perdiendo Y remontar 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 es la palabra Perdón ¿Dónde saldría? Kumbug es remontar Kumbug es remontar No haces desde el PC. Ya, ya, ya. Vaya. Pero bueno. Nice. Menos mal. Menos mal. Esto termina, loco. Esto termina. ¿Alguien necesita dinero? Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba. Cuando más te quería. Pues a ver, tampoco te pase. Justo no tengo eso. Korey. ¿Sabes por qué estamos perdiendo? ¿Por qué? Porque tú no estás aquí. Tu presencia en el equipo es súper importante. ¿No lo sabías? Siempre necesitamos un saco de sparring. Claro, claro. Yo soy al que ven y vuelan. ¿Están ahí, Gemma? No lo sé, pero es que como la reina campea, majo ahí. ¡Guau! ¡No, dámela! ¡Puta! No, sí, sí, vamos a cambiar. Pero bueno. Claro, da igual que te la dé o no. ¡Ay! A mí no me rajes, eh. ¡Homén! Vamos a hacer unos putos hierros de mierda, bro. ¿Sabes cuándo subimos más de rango? Cuando jugábamos con gente con la cual podíamos hablar. O sea, cuando jugábamos con amiguitos. Por ejemplo, cuando Korey era un hombre y venía a jugar al Valora. Pero claro. Korey ya no viene. ¡Sí! ¡Guau! ¡Buenísima, Gemma! ¡Buenísima, Gemma! ¡Buenísima, Gemma! ¡Buenísima, Gemma! ¿Me das esa skin? ¿Esta es la mía? ¿La quieres? Sí. Esa la llevo siempre. Con la gos. Me toco. Es la de reina. Bueno, chavales. Cuando queráis, eh. Venga, meten la bandera. Espera por el culo. Joder, me estaba hostiendo todo el héroe. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Está ya Bien, bien No sé qué ha dicho el otro ¿Cómo se llama? Buah, Gemma, ¿me das una skin? ¿Pero quieres la boss? Bueno, a ver, ¿me dejas ese arma? ¿Por qué? Pero si esa es una... Esa es una... Ya, 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 ya lo sé Pero es por no gastar Pero si había una pantom en el suelo No jodas Sí, pero ahora ya la tengo yo detrás ¡Cabo en tus tripas! La varice ha romper el saco Hija de puta ¡Pero tío! ¡Pero tío! Eso sí, hemos remontado, ¿eh? Eso no nos lo puede negar nadie ¡Ayudadme! Tú me dejaste de querer ¡Pero de dónde vas tú, pedazo de hijo de puta! ¡Ayuda! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vamos! Ya se apañará el hombre Ojalá le revienten el primero Escúchame, ¿cómo saben que venimos aquí? ¡Ah, paz! ¡Claro! ¿Qué es eso? Tapa el mapa No me fío No, ¿verdad? Yo tampoco me fío Tengo las sombras En camino Enemigo a la vista Enemigo a la vista No sé lo que se intenta hacer, la verdad ¿Saben que no tienen las PAI, verdad? Se la ha escondido por un rincuado ¿Por qué? ¿Despike? ¿Ven? No entiendo ¿Qué está pasando? Nada Que eso no son normales, ¿no? Ya está Menuda explicación Sí, sí A ver Vamos a Que nada Siempre nos ha salido Sí, pero es que van a quitar las PAI Pues yo me voy a hacer a marear, tío Que les jodan Vamos a intentarlo en grupo Gema Aunque sean sus normales Llevan las PAI ¿Y qué? Si es que Ya, pero Por lo menos vengo aquí y mareo He hecho cosas No, vale Ya nos estamos telteando mucho, ¿eh? No, vale No te escapas Tienen todo la cabeza, hija de puta ¿Qué te haces aliado? ¿Dónde están? Pues aquí ¿Por qué me han ventado? ¡Cuidado! Increíble Si es que me la suda, si es que... Ya, ya, ya Punto decisivo Si es que encima son unos camp... Son muy camperos El de este me he quedado escondida Y estaba un buen rato escondida Y digo, si no sale Porque él está escondido también Y no le da la puta gana salir Y he ido y digo, seguro que está aquí Y estaba ahí escondido el tío esperando Esperando, esperando, esperando O sea que... ¿Qué quieres que te diga? O sea... Vale Vale, me explico Vale, gracias Noobs Odio esto, Gemma Esto Odio este juego Noobs dice Pero si es que eres tú Si somos todos, hombre Que nosotros somos buenísimos A ver, estaban haciendo poco al gilipollas en algunas partes O sea... No se ha podido acceder a un emparejamiento Ah, es que me ponen que tú sigues en parque Brown Quest Bueno, no estoy mirando ahora mismo a ver quién está... A ver quién está en directo ¿Por? No, 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 simplemente curiosidad Brown Quest más tarde a monjas Buah Utopía Me suena un montón esa serie No sé de qué Utopía Faiditopía Lo sabe Tú me dejas Ay, mañana tengo clase Pero me da igual porque las asignaturas de mañana me gustan un montón Yo mañana tengo que hacer preelaboración Yo mañana tengo clase de 9 a 10 Yo mañana tengo clase de... De 4 a 6 O sea... La semana que viene me toca la semana online Y me toca hacer... Comidas Corei, ¿estás ahí? Sí, sí Hola Espero que no des positivo Así el fin de que viene ¿Qué? Es que tío... Josema Si Corei da positivo a lo mejor si nos ponen en cuarentena la semana siguiente Yo ya hace... O sea... Hace dos semanas que no le veo Ajá, ¿y qué? Tú estás fuera de peligro Ya O sea... Yo no estoy dentro del rango ese, pero... Me gustaría que fuera negativo Me gustaría que fuera negativo Hombre, la verdad es que me gustaría bastante sinceramente A ver, realmente... Ya lleváis una semana así, que a lo mejor... Depende de lo que diga el médico Ya veremos Buah, Jorge... Ojalá des positivo Pobrecillo Que no Que no, hombre, que no Que no, que no Que está feo, que está feo Que no va a dar positivo Feísimo Que me quedo sin mi abuela No, y que... O ella... O ella sin... O ella sin nieto O ella sin nieto Que a partir de 45 años en adelante Ya eres de riesgo Bueno Tengas o no Algún tipo de... De... En plan... Joder, pues entonces se mueren media España Claro, es que se ha muerto mucha gente Voy a ver... Y los jóvenes pueden desarrollar patologías En plan, tú puedes desarrollar tener asma o algo así O algo peor O sea, puedes tener la suerte de ser asintomático como Pablo O... O que... Te desarrollen algo feo Hay que ir con cuidado Espero no... No tener el corona Guau, como... Bueno, como me ha gozado la peli de Harry Potter, chaval ¿Te la has terminado? ¿Te la has terminado? Está acabando ahora Ah, lástima O sea... ¿Podrías ponerla un momento en pausa? No Eh... Yo no la controlo ¿Cómo que no la controlas? La controla Alex el campo O... Podrías dejar de verla y jugar al... ¡Va, Loran, con tus amigos! Que no tengo ganas de jugar, me doy la cabeza A mí también Y aquí estoy aguantando a tu hembra Hola Hola, Gemma Hola Me está llamando un día en la puerta ¿Que te está llamando qué? Partida encontrada Que... Ay, yo mirando a Terra Perque con la 3dia me quedará No te... Ahora os hablo No he entendido nada ¿Qué está pasando? ¿Hola? Me queda solo Maravillasamente... Solo soy... Tu... 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 Estoy hablando con Pablo, Bill ¡Ah, que se han muteado todos! ¡Jos de pota! ¡Ah, que no! Que no quiero tirar yo, o sea... Iba a decir que no quiero tirar yo de carro, pero claro Ni que lo fuera a hacer, pero bueno Vamos a ponernos serios O intentarlo ¿Dónde está la perra esta que no se mueve? Ah, se está moviendo, pero no la escucho ¿Gemana? Que estoy hablando con mi perro ¿Pero está con ella ahí? ¡Alejandro! Te ha saludado el perro, Alejandro ¡Hola, Alejandro! Mamá, Josema me ha dicho que te preguntara Si él es gay Dice que tú lo sabes Él sabrá si le gusta la carne O el pescado ¡Hola, Alejandro! ¡Hola, Juani! ¡Norpiri te saluda! Pero, 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 no Feísimo, eh No, feísimo Pero bueno, joder Adiós, Alejandro Adiós, Juani ¿Me oye? Adiós Bueno, no te oyes No te oyes No te oyes Se lo digo yo Juani, adiós Dice que, dile que Cori le odia Dile que Cori la odia Dice que estaba jugando y no os oía a todos Dice mi madre que adiós a las dos Y ellos te han dicho adiós, Juani ¿Qué? Pues eso Esperad Madre mía, que directo más largo, más raro Cori ¿Qué? Cori ¿Qué? Cuando Cuando ya sabes Pues aún queda mucho Mucho? Pero es que Yo ya tengo mujeres para lo del burdel Bueno, me tengo que leer arriba del 5 Porque lo tengo olvidadísimo Joder Esto va mal, eh Esto va muy mal Es que mi madre me estaba hablando, chicos Lo siento Muy mal, Gemma Capceladísimo Solo queda un jugador Yo voy al último No he matado a nadie Pero será muy tarde Oye, os voy a colgar, eh ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una 9 y media Y que es inúas, eh Que es inúas Que estás cansado de nosotros, eh Que vas a buscar tu amigo Sí, de que quiero cenar Estoy cansado de ver la cabeza Eres despreciable, Cori Yo no esperaba hasta de ti Yo voy a... Yo os hablo luego Yo termino esta partida Zeno y... No, si yo voy a acabar esta partida Yo voy a ganar toda Toma por culo Sí, sí, o sea Esta es la última que jugamos Vale, yo voy a ver si Zeno A ver si la podemos ganarla Chicos, adiós Hasta luego, Cori Josema Eres muy guapo Gracias Me lo ha dicho a mí Y no a ti, Gemma Joder Gemma también es guapa Hostia Pero No para de disparar En la pared Del pavos Venga, dios Se ha ido ya, ¿no? Sí Joder Queda un enemigo Si me cae Te han dicho ¿Qué cojones te crees Que estás haciendo? Certo Eh, Josema No me leas Yo tú no serás español, ¿no? Porque no lo leo Y si lo leo Me siento mal Ah, vale, vale, vale Es que me agobia mucho Es un poco pesado Vamos a hacer los pedazos Revelando la zona Ahí está Recargando Es que eso atravisa para ir O sea, no puedo hacer Prácticamente nada Solo queda un jugador Joder Acabo de ver a un pavo a cerro Buena skin, compañero Nice skin Eh, ¿quién tiene pasta? Nigo, no tiene suficiente pasta Ayuda Madre mía Estoy por quitar el chat, eh O sea, te digo yo Que es que esto es Vamos Es que son Menos agudios No, no se agudió Voy a quitar el chat al menos de... y la voz también. ¡Fuera! Quiero pensar que estoy jugando con gente que al menos... bueno, dejémoslo con Gessen. ¡Cuente! ¡Danielator! Pues se va a tapar en el directo el mapa. ¿Por qué? Que no sé, me da... Vale, pues nada, gilipollas. ¡Buena! Gema, ¿por qué me hiciste volver a instalarme este juego? Estamos jugando con gente que hace mucho, Trifal. Ya, pero tú sabes que yo antes era feliz, ¿verdad? Bueno, eso que quieras feliz. ¡Que sí, que sí! ¡Que yo era feliz! Es mi ignorancia. Vamos, vamos. En B a mí no me gusta mucho. A mí me gusta B porque es más fácil de atacar, pero claro, si estuviéramos todos juntos... No se haanyé la necesidad. No se hagan esto. No se hagan que desplazó en la parte de abajo. ¡Vamos a mi complètement... ¡Suscríbete y para mí! No se hagan que desplazarse hasta que no se haya gustado. Ya está dentro de la parte de abajo. Queda un enemigo. Total, ¿qué más da? ¿Qué haces? Pues el caso tenía que salir corriendo. Me llevo en el phantom. Nice. ¿Me haces venirme hasta aquí para que me lance la pie? Es que te saco las tripas. Joder. Paso, quita, coño. Madre mía, me estoy cabre. Es que estamos todos juntos. Pablo, que nos va a servir, nos van a matar a dos. Joder. Está ahí. ¿Adónde? El phoenix. Joder, ¿pero queréis protegerme, gilipollas? Es que sois tontísimos. No, los tienes arriba y... Ay, ¿qué iba a hacer? Es que me han cegado. Se ha intentado. Se intentó, se intentó. ¿Ves? Yo, el projado me gusta más, es más tranquilito. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Qué más? No, esta no. Con la serie matas un tiro si le pegas en la cabeza, ¿no? ¿Qué más? Me duele el cuello. Uy, voy a apagar esto. Eh, no, es con la... Operator. Ya, pero con la serie un tiro en la cabeza mata, ¿no? No, no, es con la serie un tiro. No, no, es con la serie un tiro. No, no, es con el dueño. Behind soba. Yo estaba escuchando. Lo van a coñar. ¡Uy! ¡Try to plant, try to plant! ¡No te preocupes! ¡Hombre, es que van también súper guarros con Odin sin mierdas! A ver, pero si es que tienen pasta, pueden hacerlo, no pasa nada. Yo voy a cambiar a escopeta, a ver cómo... Pero no puedo mejorar nada. Voy a tomar un pastillote. ¿Quieres uno? Venga, vais. Vamos a sembrar el caos. ¡Amiguita, vamos, vamos! Revelando la zona. ¡Joder! ¡Cuidao, cuidao, cuidao, cuidao! ¡Puta! Ni me acordaba que tenía la spei ya, la verdad. No, le van a ir todos. ¡Claro, sí, hombre! Al menos está siendo rápida. Bueno. Rápida, rápida, ¿no? Pero... Nos lo habrás separado en dos vídeos, ¿no? Sí, 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 sí. De cuida. Voy a ahorrar. Yo debería. Debería. Venga, Ángel, descarga Televalorant. Aún estás a tiempo. ¡Joder! ¡Joder! Buah, Gemma, nos van a revertar. Si no, no se publica. Bueno, tranquilo. Nada pasó, o sea, es que... Déjate matar, ya está. Bueno. Está siendo devastador, ¿eh? Nos rendimos, Gemma, elige. Yo ya tengo un vídeo, ¿eh? Perfecto. Necesito objetos. Es que... Es que entrar por aquí... Sí, queda, es que queda. Bueno, ya deberíamos rendirnos, ya, ¿no? O sea, con... Cuatro de cinco. Bueno, si cuatro es más que uno. No entiendo nada. No te escapas. Enemigo a la vista. ¡Joder! Lo saben todo, lo saben todo, tío. Lo saben todo. Son muy adivinos. Veo a un enemigo. Solo queda un jugador. Tengo la Spike. Quedan 30 segundos. ¡Viva el colocada! No es buena idea. ¡Aaah! Me ha gastado la última. No lo sabía. Es que a veces creo que pone que estás streameando, ¿eh? Y es que no, hombre, no. Última ronda antes del cambio. Al terminar lo perdemos todo. Vale, vale. Se se van a encargar de enviar a toda la gente a los directos. Puntos, José, va bien aquí. Bueno, me meto por medio yo, ¿vale? Y voy hacia... A lo menos siempre lo pillo aquí. Siempre me pillo el camino a mí. ¡Veo a un enemigo! ¡Veo a un enemigo! ¡Veo a un enemigo! ¡Adiós! ¡Expandiendo toxinas! ¡Revelando la zona! ¡Se le queda un jugador! ¿Por qué no nos hemos rendido cuando podíamos? Expandiendo toxinas. Ah, a ver si te lo hago de cazar. Uy, que mira amarrada, ¿no? Quedan 10 segundos Detrás Hace media hora que he escuchado Que estaba detrás Me quiero ir, Gemma Yo también Yo no me estoy acostumbrado ¿El chopper ya está? Vale, adiós Chao I go to dinner Bye bye ¿Y ahí puedo subir? No sé si puedo subir José, mal lamentable Lo peor es que te dan ganas de jugar más Ah no, a mí no A mí me dan ganas de dejar un tropecito A mí me dan ganas de jugar más Para poder ganar una Y me tranquila ¿Y dónde está? Ah, claro que lo he usado ¿Dónde estás? Ah, pues no te puedo dar mi skin Ya me da igual Como si la quiera meter por el culo Dios mío, has perdido la capacidad de querer skins No, no, no me dan ganas de jugar más Veo a varios enemigos Shift Nada, venga Meteo el C4 el culo Tío, estaba ahí empanado con la bombita de los cojones Solo queda un jugador Me quiero rendir Si ya nos podíamos haber rendido ¿Quién ha sido el subnormal que ha dicho? No, no, no Hostia que no Ni tanto Yo he votado que sí 3 de 5 jugadores se han votado a favor ¿O somos más? Ya, pero en el LOL es igual Cuando es anticipado Si todos dicen que sí O nada Vamos a ver cómo funciona esta escopeta Si, va con escopeta No te esfuercen mucho Gemas Si tú también O sea, ves a saco Yo estoy hasta cansado Has pillado la misma que he pillado yo Espérate que asomenal Espérate que asomenal Me fijo Claro Solo queda un jugador Spike plantada Ay Hostia, ha habido movido esto Punto decisivo ¿Alguien tiene algo de dinero Para un pobre desgraciado? Que calléis la puta boca Pero que más Está mirando el chat El del equipo Porque me están poniendo ya negro Tío, menos duda Hora de ponerse las pilas Ah, vale Que me la he lanzado a mí misma Mensaje enviado Veo al enemigo Spike, cuidado A que ganamos esta Por ponerme en serio Me ha matado O una Sortie Bien Bien Mejor es así Habilidad clave Descargada Puta madre La Sage No utiliza los muros Nunca Es que no saben utilizar Las habilidades Tío Noobs de mierda Saben disparar un poco Y ya está Pero no Nosotros tampoco Nosotros tampoco Bueno Tú no sé si usar habilidades Yo lo único que no uso Son los humos Hostia Que estaba ahí No sé quién es más Es que tío No para ahí Tío Estaban ahí El puto Sobail Se da un asco El del otro equipo Ah, bueno Por eso Asco Ya está Se la hace Sage muerta Veis Esta no utiliza el veneno Ahora Bien Venga Tira otro de veneno No Está Ahí Gema Es que dos de IQ De verdad Quedan 10 segundos ¿Va a intentar plantar En el otro lado? Ah, pues no Joder Escúchame Que yo quería Que yo quería acabar Es que yo quiero acabar Yo quiero perder Es que no voy a comprar Ni armas buenas Es que no la suda Pero Gema Quiero perder Tío Van a ser las 10 de la noche Ya Se acabó La tontería Queda un enemigo Escúchame Bueno, Gema Eh, ¿qué? Eh, se me va a hacer larga Sí, a mí está Está pareciendo La historia interna De ti Turn around I want it Para sí Cuentas incontables Yo no me las he No mananana Hostia, hostia, hostia Dale, ¿no? Sí, sí Ua, venga A tope, ¿sabes? Solo queda un jugador ¡Ay! Nice Los atacantes ganan Mi pollas Me van por culo Me voy a cenar Yo también Venga Que el cen por culo Es esta Voy a cortar esta Voy a raidear a alguien Bueno, pues voy a acabar Aquí la grabación Así que Si estáis viendo el directo Alguien Que lo hubo mucho Porque es súper aburrido Verme mejor al valorar Eh, no os vayáis Voy a hacer raidear a alguien Así que A los del vídeo ¡Chao!